artes y culturas La sorpresa musical de todos los viernes 8.17 nos vamos a enlazar con el estudio de Colombia hoy Allí está Dani Galvis con nuestros invitados especiales, los niños, niñas y adolescentes de la Fundación Batuta Música para terminar la semana, música colombiana Dani adelante, un gran saludo y abrazo para nuestros niños, niñas y adolescentes No pues yo estoy feliz, ellos están divinos, además se levantaron muy tempranito todos los niños de la Fundación Nacional Batuta para acompañarnos el día de hoy, un coro increíble que yo sé que van a sonar ángeles para que vayamos cerrando esta jornada de viernes y además es que hay que decirlo, una fundación muy importante que nace en los años 90 y que de la mano del gobierno nacional pues trabaja en el mejoramiento de la calidad de vida de tantos niños, jóvenes y adolescentes de Colombia pues justamente quiero saludar en estos momentos a Grace Cifuentes ella es gerente de Batuta en Bogotá para que aparte de saludarnos y darle además la bienvenida a estos bellos niños pues nos cuentes un poquito Grace de este proceso tan bonito de verdad que ustedes vienen realizando desde los años 90 con tantos niños de nuestro país Pues así es Daniela, estamos felices de estar con nuestro Coro Batuta Bogotá está integrado por niños y niñas entre los 9 y 17 años de edad esta es una de las agrupaciones que tiene la Sistema Batuta a nivel nacional estamos en los 32 departamentos del país con 270 centros musicales en los 119 municipios en 119 municipios del país, estamos en municipios PDET, en municipios SOMAC, por ejemplo, Dabeiba, Mutatá, Itzmina estamos en Carepa, estamos en Leticia, en Puerto Asís, en fin la Fundación Nacional Batuta tiene una presencia supremamente importante en estos 32 años ya de creación que tiene más de 1300 agrupaciones, 88 procesos de formación orquestal este es uno de los 498 coros que hay en Colombia y que hacen parte de esta familia Batuta como lo describe nuestra presidenta ejecutiva, la doctora María Claudia Párez tiene una frase muy bonita y es Batuta es una gran red de afecto que por supuesto y como tú lo dices no solamente mejora la calidad de vida de los niños, niños, adolescentes y jóvenes en todo el territorio colombiano, sino que también facilita el diálogo estos centros musicales se convierten en entornos protectores para nuestros jóvenes que además sin lugar a dudas también contribuyen a la construcción de paz y construcción de sociedad en el país Pues ya iremos hablando más adelante y conociendo más de Batuta cómo se pueden inscribir todos los niños que están interesados en hacer parte de esta gran fundación pero arranquemos con música porque los queremos escuchar además hay que decirlo también saludando a la directora del coro nacional Batuta que está el día de hoy aquí con ellos, la directora del coro aquí en Bogotá Eunice Prada que es la encargada de liderar ese coro hermoso más de 25 niños que ustedes ya van a ver y a escuchar en escenario así que arranquemos, cuéntanos por aquí rapidito qué tipo de canciones van a interpretar el día de hoy Vamos a escuchar un repertorio sobre todo de música tradicional colombiano que espero que todos ustedes lo puedan disfrutar mucho Así que con ustedes el coro nacional de Batuta aquí en Colombia Hoy Radio La música estará siempre mas yo no sé quiero saber porque no me quieres ahora son tristes y en todos los venidos tanto de adorarte de sufrir que hoy eres y a pesar de lo que parezco lo que parezco hoy te quiero sin sufro de tanto quererte y no soy porque muero sufro de tanto quererte y no soy porque me muero bailando son tristes son tristes son tristes bailando los vientos aires de mis piedras dame siquiera esperanzas no seas ingrata conmigo sufro de tanto quererte y no soy porque me muero sufro de tanto quererte y no soy porque me muero tu amor está en todo mi ser y ahí estará siempre mas yo no sé quiero saber porque no me quieres porque no me quieres bailando 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 son tristes bailando 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 los vientos aires de mis piedras dame siquiera esperanzas no seas ingrata conmigo sufro de tanto quererte peligroso porque me muero sufro de tanto quererte peligroso porque me muero no 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 bravo que divino aquí hay que decirlo que hay barra hay barra En los estudios, niños, suenan divinos, de verdad, que qué talento el que hay en la Fundación Nacional Batuta, que hay que decirlo, además, están acompañados en las teclas por Kenny Fuentes, están en el teclado, haciendo además ese acompañamiento, unos niños que vienen trabajando desde hace cuánto, por ejemplo, este coro, cuánto tiempo viene en ese proceso de construcción. En 2012 tenemos la constitución de este coro dirigido por la maravillosa directora maestra Unice Prada, y es muy importante también mencionar, Daniela, que estos niños hacen parte del sistema Batuta, que beneficia anualmente aproximadamente 40 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los 32 departamentos del país, llevando este poder transformador de la música, y también, pues, por supuesto, transformando la vida de todos estos niños en diferentes rincones del país. Pues ya nos están preguntando a través de redes sociales qué, cómo hacen para inscribirse, para ser parte de esta Fundación Nacional Batuta, ya les contamos en instantes, porque ya volvemos en unos minuticos con más interpretaciones, digan ustedes, compañeros, en estudio. Repertorio de música tradicional colombiana, los niños, niñas. Los escuchamos divinamente, pero Dani me tiene en ascuas, porque... Y a todos los colombianos, ¿cómo se hace para inscribir uno a los hijos? Julieta ya le está inscribiendo a Sajira, para estar en la Fundación Batuta. Retornamos a los estudios de Colombia hoy con Dani. Adelante, Dani. Más de 25 niños entre los 9 y los 17 años, son los que hacen parte de este hermoso coro, parecen unos angelitos, hay que decirlo, que mejor manera de ir terminando esta jornada de viernes. Y yo les tenía prometido que les íbamos a dar el dato, porque yo sé que lo están solicitando a través de redes sociales, de cómo se pueden inscribir, cómo pueden hacer parte de la Fundación Nacional Batuta, que tiene presencia en todo el país. Pues justamente Grace Cifuentes nos va a contar, por un lado, pues con qué población trabajan, cuál es la población que se ve beneficiada de Batuta, y además, dónde se pueden inscribir. Ahí ya les tengo el dato. Pues empecemos de una vez con ese dato, para todas las personas que estén interesadas en ser parte del Sistema Batuta, pueden ingresar inmediatamente a la página web www.fundacionbatuta.org y también seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, Fundación Batuta. Entonces, los invitamos a que sean parte de esta gran familia y de esta red de afecto que es Batuta. Y frente a tu pregunta, Daniela, nosotros contamos con un sistema de información de gestión de estudiantes. Es donde tenemos caracterizada la población beneficiaria en todo el país de la Fundación Nacional Batuta. De acuerdo a esta caracterización social, el 96% de la población beneficiaria son estratos 1 y 2, el 50% son víctimas directas del conflicto armado, y el 58% viven en condición de extrema pobreza o en condición de vulnerabilidad. Y esto, sin lugar a dudas, es un insumo supremamente importante para el gobierno nacional y también para los entes territoriales al momento de querer hacer políticas públicas, contar con esta información veraz y precisa sobre la población que está beneficiando a nivel nacional la Fundación Batuta. Pues hay un equipo de trabajo muy grande detrás de todos estos niños divinos de la Fundación Nacional Batuta. A propósito, un saludo muy especial para su directora, María Claudia Parias Durán, que es muy querida, a quien ya hemos entrevistado y que también está ahí liderando este proceso. Pero otra de esas personas muy importantes, pues es la maestra, la directora de este coro de UNICE Prada, que está con nosotros también en Colombia Hoy Radio. Maestra, pues bienvenida. Qué placer. ¿Cómo es trabajar con esos niños tan talentosos? Agradeciéndote la invitación, Daniela, y este lindo programa y transmisión. Pues trabajar con estos niños no significa una implicación realmente de trabajo como si fuera una carga. Realmente es un disfrute. Hay momentos de disciplina, de rigor, pero la verdad es que ellos son esponjas, aprenden todo muy rápido y se acomodan a toda la musicalidad y las instrucciones que intentamos dar desde la pedagogía musical que nos encanta aquí en Batuta. Pues allá la vemos ahí liderando este coro Suena Divino. Cuéntanos cuál es la segunda interpretación que van ya en esos momentos estos niños bellos de la Fundación Nacional de Batuta a complacernos e interpretar en Colombia Hoy Radio. Aunque estamos en Colombia Hoy, vamos a hacer, además de música colombiana, como fue la primera canción, una canción latinoamericana, porque parte de nuestros programas son resaltar la identidad latinoamericana y esta canción emblemática, Duerme, duerme, negrito, de Atahualpa Yupanqui, en arreglo de Vivian Tabush y en el teclado o en el acompañamiento pianístico, Kenny Fuertes. Pues, no, gracias a ustedes, los micrófonos de Nuevo de Colombia Hoy Radio son de todos ustedes. Duerme, 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 negrito, duerme, 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 du Que tu mamá está en el campo Te va a traer Te va a traer Te va a traer Te va a traer Mucha cosa para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Le come la patica Chuyru, chuyru, chuyru Por ti Que tu mamá está en el campo Me vino, me gritó Trabajando 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 Si Trabajando Si No le pagan Si Va tosiendo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!